¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo donde en esta ocasión sí, llegamos a semifinales de la Champions y nos enfrentaremos nada más y nada menos que ante el Barcelona, donde, bueno, es una sorpresa que Messi todavía sigue acá porque sí, revivió un poco también lo que es las plantillas de cada equipo así de la Champions y seguía todavía la pulga en la ciudad contable, así que será un partido difícil obviamente porque también, por ejemplo, a ellos les vendimos a Fabián Ruiz, así que muy probablemente esté de titular o quizás de suplente, no sabemos pero igual sabemos que siempre es un rival complicado, así que ahí está, si queremos llegar a la final pues tenemos que vencer a este equipo que siempre es complicado a pesar que no pasa su mejor momento y bueno, también ahí vemos la rueda de prensa que ya termina y Gabriel Martínez pues indica que va a ser, como les digo un partido muy, muy difícil, así que ahí está, bueno, sale la foto de Zielinski cuando metió el gol contra el Inter ese gol así de carambol y todo, así que, bueno, pasando esa imagen, ahí también pudimos ver un poco lo que sería la posible alineación del Barcelona, también la nuestra y nos enfrentaremos en San Paolo, La Ida yo pensé que iba a ser en el Camp Nou, pero al final va a ser en nuestro estadio, así que arrancamos de local como diría de token ultra, pero bueno, ahí está, también tenemos una... el tifo de Maradona y también tenemos el cuadro de la Champions, donde el Barcelona eliminó a Liverpool por gol visitante también ahí nosotros eliminamos al PSG, por ahí el Bayern, el City, Opa, eso es en el final y también escuchamos eso en el lugar de que este partido sea tal y como lo habíamos presagiado, intenso y con goles así que ahí está, escuchamos el bello himno de la Champions League y allí vemos también a Insigne saludándose con Griezmann, con Dembélé, con Coutinho, con Pogba por ahí también, Walker, me parece que es el lateral del City también es crinear, ok, el Barcelona al parecer se ha armado muy muy bien por algo está en las semifinales esperemos nos ayude Diego Armando Maradona a pesar de tu pasado blaugrana y también vemos las alineaciones tanto del local como del visitante donde Koeman todavía es el entrenador del Barça, así que ahí está vamos ya a ese encuentro que ya tengo ganas y ojo, porque a los 5 minutos una muy buena oportunidad que desperdicia Ossimen muy buen centro de Ziyech, pero no logramos concretarla así que vamos, tenemos que seguir jugando como nosotros sabemos y ojo, porque por ahí la tiene Ziyech, puede tocar para Insigne que se la devuelve perfecto, ojo, puede ser para el Marroquí, la tiene Ziyech, pero no, pateó a tiempo y la defensa lo cerró, seguimos fallando ocasiones, así que ahí está, bueno por ahí también la tiene De Jong, ojo, que puede tocar para Griezmann vamos a ver qué logra hacer el francés, ahí el árbitro deja pasar, no sé qué pasó y ojo, porque por ahí la tiene Messi que es un muy buen gol, hay que decirlo pero como te va a meter el gol en Belén, no puede ser, bueno ahí está una muy buena jugada del Barcelona, eso sí, no hay que ser mezquinos con eso y bueno, ahí mientras tanto se va lanzando el ataque, ojo, que muy buen pase de Sielinski para el Chucky Lozano que aparece en esta semifinal y bueno, muy buen pase de Piotr Sielinski ahí también está Angelinho haciéndole no sé qué cosa al final lo cacheteo, que una unión media extraña de estos jugadores pero bueno, muy buen pase del polaco que deja totalmente solo al mexicano que solamente tenía que definir y ahí está muy buena definición para que no le alcance Marc-André Ter Stegen así que ahí está, empatamos el partido y Gabriel Martínez que celebra de una forma extraña y como no sé por qué abre los brazos pero bueno, al parecer dirá, eh, me funcionó mi táctica pero no, por ahora vamos empatando así que hay que tener tranquilidad y ojo porque ya nos vamos al minuto 76 donde Griezmann es totalmente rápido, no lo pararon no sé qué hizo, aguantó muy bien la pelota y encima la pica no puede ser Griezmann que nunca hace nada en la vida real en el Barcelona bueno, acá nos termina vacunando igual que Dembélé, no sé, extraño, de verdad hubiera esperado más que lo haga Messi pero al final que lo haga Griezmann y Dembélé en serio bueno, ahí está, ya está por terminar el partido y ojo porque se va lanzando el Napoli a la desesperada vamos a ver qué logra hacer pero es crinear, es que este tipo es impasable el día de hoy junto al Engledo aunque suene extraño para muchos aficionados del Barcelona pero sí, hoy ha estado impasable no ha cometido ni un solo penal aunque me hubiera encantado que lo cometa pero perdemos el partido pues simplemente con dos ocasiones que tuvieron ellos, estuvieron más lúcidos a fin de cuentas y bueno, no daría la rueda de prensa simplemente me fastidia este partido que acabamos de tener pudimos haber hecho mejores cosas pero bueno, ya está, una derrota es una derrota así que hay que ir pensando que haremos en la vuelta y también en este trascendental partido frente a la Juventus donde si ganamos podemos poner aún más picante la pelea por el título bueno, poner picante la pelea por el título porque hasta ahora le llevan seis puntos al Inter estamos a un punto del Inter hay que esperar que los Nerazzurri nos sumen y ver si aún tenemos opciones por el Scudetto así que es trascendental ganar el día de hoy y bueno, obviamente si estamos listos para este partido obviamente que sí, pero lo ganaremos como cualquier otro donde también nos preparamos para lograr los tres puntos y sobre todo en esta liga que sí o sí queremos ganarla así que si aún hay una pequeña posibilidad hay que intentarlo y dice bueno, ¿quién se llevará la victoria? todo se ve en la cancha así que no diremos nada más que todo no solo por Mufa sino también porque no es bueno hablar antes de tiempo siempre hay que estar preparados para todo para lo que se venga, así que vamos ya a ese importantísimo partido y encima me ponen la foto de Griezmann es en serio, ponen la foto de Griezmann ahí picando la pelota en serio, qué malvado que es FIFA, por Dios pero bueno, ahí está, va saliendo la presentación muy lindo atardecer en el estadio de la Juve o del Piemonte Calcho y ahí está en el World Stadium pero eso no es genérico, en la vida real es el Juventus Stadium creo, o Allianz Stadium o algo así creo que se llama no sé, lo que más importa es que están por salir los jugadores y que tenemos que ganar sí o sí si aún queremos tentar el título así que ahí está vemos a todos los hinchas de la Juventus como si no hubiera pandemia pero bueno, ahí también vemos la tabla donde no sé por qué me muestran a los de abajo pero como vieron estamos terceros así que si aún queremos tentar por el título es, como les digo, importante ganar como sea, ya sea 1-0 sea con el resultado que sea no importa la cosa es llevarnos los tres puntos de este estadio que siempre es complicado así que vamos a ver ahí Dybala todavía es titular pero bueno a ojo porque por ahí la tiene Cienis que puede tocar para Lozano y anota el primero en nueve minutos no había pasado nada de parte de los dos pero aprovechamos muy bien los espacios que dejó la Juventus con esos tres centrales y pues si tienes tres delanteros ahí arriba puede ser contraproducente para el equipo rival así que ahí está muy buen pase también de Sielinski que en serio está combinando muy bien tanto el polaco como el mexicano así que ahí está muy buena definición del Chucky y que se vuelve aún más muñeco diabólico cuando enfrenta la Juventus al parecer así que ahí está 1-0 abrimos el marcador y bueno es su cuarto gol no les digo el tipo es realmente irregular o sea no mete gol casi nunca pero contra la Juventus al parecer sí se anima y van a ver por qué porque ojo que tremendo balón que le pone Insigne puede ser para el Chucky se va totalmente solo va a definir el Chucky y otro gol de Irving Lozano que como les digo o sea el tipo de verdad muy pocas veces tiene partidos así estelares pero mayormente cuando lo son o es por ejemplo contra el Paris Saint Germain o es ahora también contra la Juve que es donde más lo necesitábamos mejor dicho es un hombre de partidos importantes así que muy buen gol del Chucky de su parte muy buena definición y ganamos 2-0 aumentamos la cuenta es importantísimo así que ahí está vamos ganando ya 2-0 muy bien de parte 5 goles apenas en toda la temporada y ojo porque no lo pueden parar acá en qué pasó se reencarnó en Maradona ok ahí la tiene Dybala pero se la ataja muy bien Meret no Dybala o Morata bueno no sé la cosa es que uno de esos dos muertos nos iba a meter gol y ya créanme pagaba el play y no seguía jugando nada mentira pero bueno vamos ganando 2-0 ojo porque por ahí con su tontera del córner en corto en serio qué le ven a esa cosa bueno no lo sé saquenla por favor y ahí la tiene ojo Lozano que va tocando con Ozymen vamos a ver qué es lo que puede hacer el lingeriano de ese lado la tiene Neves va buscando por ahí a Mertens puede ser no lo sé va aguantando la pelota y así es encontró al belga y ojo porque se la quitaron a Ozymen lamentablemente y ojo porque se va Dybala y quiero que vean si esta es falta realmente de expulsión o no porque para mí simplemente no lo fue lo cortó simplemente tenía que hacerlo recuerden la mítica regla de o pasa el balón o el jugador pero nunca los dos y eso es lo que hizo Angelinho pero no me parece que sea de de roja era de amarilla más que todo es más apenas si lo toca dale no es expulsión no veo roja yo la verdad pero bueno ahí está así que cuidado con este tiro libre y muy bien menos mal pegó en el palo siempre lo menciono en todos los videos pero es que en serio los tiros libres para los rivales es un 90% gol ojo porque por ahí la tiene Moura con tiempo ya cumplido pero no lo terminó el árbitro ojo en la jugada previa no me refiero a la definición porque sí está bien en la definición puede dejarlo pasar pero en la jugada previa ya había pasado el tiempo y no había pitado o sea no dio el entretiempo no se dio pasa el entretiempo esto va para ti árbitro pero ahí está gracias a a esa expulsión inédita tuve que replantear ahí como pueden observar ahora pues bueno no sé si sacar a Mertens o por ahí a Insigne yo creo que vamos a mantener Insigne y Simen pues va a tener que salir no ha tenido un muy buen partido así que lo vamos a poner provisionalmente lateral izquierdo pero vamos a cambiarlo por Di Lorenzo que jugando ahí lo ha hecho muy bien tanto por izquierda como por derecha es un buen lateral así que ahí está vamos a mantener por el momento esta alineación nos ha funcionado así que y tendremos que poner pues a Insigne de nueve y ahí ojo porque por ahí la tiene Dybala pero este muerto nos mete gol en serio el tipo literal no hace nada en la Juventus en la vida real pero acá en el juego le endiosan demasiado en serio siempre termina metiendo gol o disparos de peligro pero ahí la tiene Sielinski que anota el 3 a 2 con todo en contra porque sí el partido se nos estaba poniendo muy de cara encima con esa expulsión que no existía y bueno y obviamente la Juventus replegándose pero encontramos un espacio por fin y logramos anotar el 3 a 2 porque bueno ahí está logramos anotar por fin el gol que nos ha provisionalmente la victoria encima nos empatan un 2 a 0 como les digo la expulsión jugó bastante con este equipo encima que defiende demasiado bien por algo es el equipo que menos goles recibe en toda la temporada pero ahí está hay que remar hacia adelante nada más si nos quieren perjudicar no importa porque acá nos tenemos que ir con los 3 puntos y ojo porque tiro libre otra vez en serio los tiros libres así le pegue el borracho de mi esquina termina adentro o pegan el palo si quieren en serio de verdad no sé que tiene este no sé que bus tiene este FIFA en serio y ojo porque por ahí la tiene o sea no puedes entrar muy bien para Sielinski pero ataja el portero de la Juve que no es ¿cómo se llama? ah Jessny no es Jessny es otro portero no sé quien sea la verdad no le reconozco la cara así que habrá tiro de esquina para el Napoli que va en busca de liquidar ya este partido porque sí o sí tenemos que ganar y ojo porque la tiene petaña pero otra vez se va para fuera no 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 por favor lo mismo pasó contra el Barcelona que también nos empezamos a tragar goles en el mejor momento y ojo porque por ahí otro pase sin sentido como el que le tiró Fabián a Griezmann y gol de Cristiano Ronaldo que bueno es un tipo que todos conocemos la calidad que tiene y la eficacia sobre todo que tiene este futbolista portugués y ojo porque por ahí buen centro pero nadie la agarra sino la defensa de la Juventus y bueno el partido ya está por terminar vamos ya en el minuto uno y medio bueno aún queda ya estamos de tiempo cumplido pero creo que la va a dejar pasar esta vez porque pues están elaborando jugada y ojo porque por ahí la tiene Kulusevski pero se la ataja muy bien Mened que en serio está atajando increíble ya es tiempo cumplido ojalá ya termine el partido después de esto pero lamentablemente otra vez Cristiano Ronaldo nos vuelve a matar un gol y nos remontan el encuentro pues nada más que decir la verdad me me duele perder el escudeto de esta manera pero sobre todo por los robos que hemos sufrido porque de verdad no fue expulsión de Angelinho encima el gol de Moura fue en tiempo cumplido y nada más que decir los goles de Cristiano pues ya fueron lícitos eso sí no tengo ahí nada más de que quejarme pero la expulsión pues nos tocó bastante pero ya está hay que pasar la página nada más ya está el escudeto ya lo tenían prácticamente ganado hoy día solamente era para ponerle más picante a la pelea pero ya está se nos fue y a intentarlo la próxima temporada pero mientras tanto aún tenemos otro título importante en juego que es la Champions que por el momento estamos eliminados porque como recuerdan el Barcelona nos ganó la ida así que si aún había una pequeña posibilidad y esta vez si lo digo sin ánimos de mofar como con la liga si hay una pequeña oportunidad de remontarlo en el Camp Nou hay que luchar aún hay un pequeño porcentaje de probabilidad de que podamos lograrlo así que hay que intentarlo sí o sí esta vez saldré mucho más ofensivo que en el partido de ida porque en el partido de ida pues sí medio que le tuve respeto al Barcelona porque diciendo que iba a ser peligroso obviamente por algo nos terminaron ganando pero esta vez sí o sí tenemos que salir con todo como si se tratara de uno de esos rivales pequeños de la Serie A salir desde el inicio a atacarle al Barcelona porque esa es la idea sí o sí tenemos que ganar hoy día si queremos pasar a la final así que ahí está bueno tenemos que meter dos goles sobre todo con una diferencia de dos goles si estamos adentro o si ganamos tres a dos por ejemplo nos metemos también directamente un dos a uno nos manda la prórroga y eso es lo que menos queremos porque casi todos los jugadores están cansados así que sí o sí hay que ganar unos 90 como digo por diferencia de dos goles así que ahí está también vemos a los futbolistas saliendo Mosaico en el Camp Nou o el Libertador según el FIFA así que ahí está mientras tanto en la eliminatoria del Bayern y el City van empatando uno a uno no sabemos cuál de los dos será son dos muy buenos equipos actualmente en la vida real son los dos mejores equipos que tenemos en la actualidad así que ahí está bueno y nos vamos al minuto tres donde ojo que la tiene Inseñe va a poder buscar a Ozymen vamos a ver si corre y ahí está muy bien Víctor Ozymen que va a dejar solo totalmente que se va a quedar perdón totalmente solo y anota el primero y empieza a hacer temblar al Camp Nou quizás no lo sé aún falta mucho recién comienza el partido pero esto nos llena de moral y ojalá podamos lograr la hazaña así que ahí está muy buen balón también de Lorenzo Inseñe que dejó totalmente solo Simen que ya prácticamente me quedé sin palabras no sabía ya qué decir pero sí se quedó totalmente solo y definió muy bien ante la salida de Tarstegen casi todos los arqueros salen ah pero cuando quiero picar la pelota y si no salen los malditos bueno ahí está ese es otro tema así que empezamos ganando eso es muy bueno porque como les digo nos llena de moral y y la autoestima empieza a subir en los futbolistas para poder lograr anotar más goles así que ojo porque por ahí la tiene a Simen el mismo canotó pero pega en el palo lamentablemente no quiere entrar la pelota parece pero bueno ahí está ojo porque la sacan desde el córner en corto ojo que bueno no la tenían desde la esquina pero casi la tuvo ahí de Jong así que sí esta vez iban a ejecutar el córner en corto me equivoqué de jugada pero ahí está muy bien la verdad no sé ni siquiera para qué hacen esa tontería en serio de verdad es lo más estúpido que pueden hacer el córner se patea de frente es de ley siempre por algo es una ventaja del fútbol así que ahí está bueno cuando lo ejecuten directo ahí está voy a estar atento así que bueno va a patear esta vez Coutinho ojo porque por ahí se viene el englet pero sáquenla de ahí por favor y ojo porque por ahí la tiene Lozano pero toca escrinear para Dembélé que toca para Messi y este gol si me duele porque bueno Messi es uno de mis futbolistas favoritos no lo voy a negar no es un secreto y que sigue gol de Coutinho por favor en serio no puedo creerlo pero bueno así que ahí está uno a uno la eliminatoria sigue todavía a favor del Barcelona pero cinco minutos después va a llegar la respuesta de quién más sino uno de nuestros mejores futbolistas esta temporada sin duda alguna y hasta ahora de la serie Piotr Sierinsky el polaco anota el 2 a 1 y nos sigue dando esperanzas empatamos la eliminatoria por el momento nos estamos yendo al tiempo extra así que es importantísimo anotar un gol más y bueno obviamente aguantar el resultado porque si nos terminan volteando de nuevo como pasó contra la Juventus ya estamos fuera así que bueno aún queda esa herida de ese partido en serio que robo que robo primero y después una pechada tremenda no solo fue un robo sino también culpa de nosotros no saber aguantar ese resultado pero ojo porque por ahí la tiene Simen pero peguen el travesaño no quieren entrar el balón como les digo parece que todo está a favor de nuestros rivales y ahí pudieron ver como nuestros futbolistas ya están totalmente cansados así que sí o sí hay que ganarlo en los 90 y ojo porque muy buen balón que le pone Mertens oh Simen puede ser el de la Saga y lo logramos no lo puedo creer no cuando estaba jugando créanme me quedé asombrado en serio no tengo palabras para esto porque fue un una eliminatoria que yo no me esperaba remontarlo créanme o sea es el Camp Nou el Barcelona muy pocas veces pierde ahí y cuando lo haces pues porque el rival simplemente fue superior y en cambio y esta vez venían con una ventaja de 2 a 1 era era muy difícil créanme ya nos estábamos yendo el tiempo extra estábamos aguantando muy bien el resultado estábamos controlando muy bien lo que era el partido pero al final logramos el 3 a 1 salió la apuesta y bueno ya saca el Barcelona y se termina el partido prácticamente porque queda muy poco y ahí está solo un minuto pero si fuera la Juventus le darían 6 bueno no importa no sé me sigo quejando es que ese equipo corrupto de verdad me da bronca igual que el Madrid pero bueno no sé qué hago hablando ya de los equipos que le tengo odio pero ahí está pasamos al final a la final mejor dicho logramos la hazaña de visitante al parecer se nos da mejor lo que es remontar de visita que de local bueno no sé bueno de local nunca nos ha tocado nos ha tocado lo que es remontar pero sí aguantar resultados y nos fue pésimo contra el Lyon por ejemplo y contra el PSG pues sí supimos aguantarlo a pesar que perdimos en París pero eso es nada de menos un partido parejo al final 3 a 1 pues nosotros tuvimos más más ocasiones peligrosas como por ejemplo los palos que que tuvo Simén y todo eso así que al final logramos la clasificación y todavía falta el partido de vuelta entre Bayern y Manchester City de ahí sale nuestro rival nuestro temido rival porque creanme estos dos equipos de verdad sí me ponen nervioso para una final pero no importa si logramos remontar un 2 a 1 estamos preparados para cualquier cosa así que ahí está como evaluarías la actuación de los jugadores que simplemente fue una victoria espectacular supimos manejarlo los 90 minutos y anotar en el momento indicado para no irnos de tiempo extra y también pues Simén fue el héroe definitivamente dos goles quién más sino él y también tuvo dos palos o sea que pudo meter incluso un póker así que ahí estaba un partidazo se jugó hoy día el nigeriano y también realmente nos merecimos este resultado luchamos por ello y al final lo conseguimos así que ahí está Gabriel Martínez que dice no responderemos preguntas por fin da una conferencia de prensa así que ahí está bueno y también cerramos el capítulo de hoy con un partido frente a la Fiorentina que lo voy a simular principalmente y voy a hacer que descansen tanto Insigne como Sielinski que eran los más cansados del equipo en la vuelta contra el Barcelona así que ahí está van a descansar el día de hoy lo voy a simular es un partido que ya no me interesa como les digo la liga ya la perdimos y en cuanto a nuestro puesto a Champions pues si hoy ganamos ya terminamos de certificarlo porque estamos como a 12 puntos todavía de la Roma que fue curiosamente quien nos quitó nuestro puesto de Champions la temporada pasada y bueno voy a tener que entrar al partido porque la Fiorentina nos anotó primero en serio este equipo es muy jodido así que ahí está ojo porque por ahí la tiene si puede empatar el partido el marroquilla y ahí está pegando el palo ya dentro minuto 41 empatamos el partido después de que nos metiera gol un tal Hernández en serio no sé quién es ese tipo pero la cosa es que nos anotó y pues nos empezó a complicar la Fiorentina pero logramos empatarlo ya en nuestra casa y celebra la gente porque obviamente nuestro puesto de Champions tenemos que quedar que mantenerlo obviamente más allá de lo que pasa en la final así que empezamos muy bien bueno logramos empatarlo mejor dicho empezamos mal perdiendo pero logramos reponernos y ahí está celebra con toda su alma Gabriel Martínez porque no quiere perder partidos boludos contra estos equipos así que ahí está muy bien de parte de los jugadores y logramos empatarlo y ojo porque por ahí se viene Ossimen que se le puede dejar a Mertes vamos Mertes que logrará ser el belga esta vez la tiene pero es que es terquero en serio tapa todo también en serio cómo es que se atajan ese tipo de cosas bueno y ojo porque la tiene pulgar el chileno pero la ataja muy bien Mertes y va a cobrar también tiro libre que sí hubo falta tengo que admitirlo una entrada de estiempo de Manolas así que bueno hay peligro en esta ocasión porque como saben los tiros libres 90% son gol así que hay que echarle la bufa vamos ojalá no entre va a potear pulgar o Bonaventura no sé quién de los dos fue y no fue Bonaventura 2 a 1 volvemos a ponernos por debajo en el marcador seguimos perdiendo así que hay que darlo vuelta si o si ojo porque por ahí la tiene Buendía que acaba de ingresar la tiene Buendía pero se la atajó otra vez a este portero de la Fiorentina que se trae en serio igual el otro no me acuerdo el nombre de Timohorn creo que era que no está atajando hoy día pero también se atajó de todo ay no recién me doy cuenta que no puse el 2 a 2 bueno ahí está y logramos remontarlo con un muy buen cabezazo de Osimeni un muy buen centro de Buendía recién me doy cuenta que no puse el gol del 2 a 2 bueno igual no era muy trascendente al final como les digo terminamos ganando si hubiera sido un empate 2 a 2 y no lo ponía pues ahí sí no pero esta vez lo que vale es poner el gol de la victoria al final así que ahí está logramos remontarlo inesperadamente también les tengo que decir porque dije nada no creo que se pueda darlo vuelta con este equipo que es muy muy fregado pero logramos hacerlo así que ahí está también celebra a Io Simen y anota su gol número 19 de la temporada Insigne tiene creo 21 así que y bueno lo he hecho descansar obviamente pues porque estaba totalmente exhausto de los partidos que veníamos teniendo así que ahí está la tiene Montiel el argentino va tocando para Manolas quemando el tiempo y ahí está logramos una victoria más estamos en la Champions de la próxima temporada ya definitivamente así que ahí va saludándose también con el técnico de la Fiorentina que no sé quién será en la vida real así que ahí está se va triste el portero de la Fiorentina que a pesar de que hizo muy buenas atajadas no pudo evitar la derrota es así cuando tienes una defensa pésima pues obviamente no te salva nada si tengas a Buffon en tu arco pues si no si tienes una defensa nefasta simplemente van a ocurrir estas cosas y ahí bueno una barrida de Romagnoli que según el juego era penal bueno en realidad decían que probablemente era penal pero yo la verdad no vi ninguna infracción se abarre totalmente limpio al final logra robarle el balón o mejor dicho logra hacer que rebote para que le agarre Mereza así que no hay ningún problema y nos vamos a la rueda de prensa donde pues si si hizo dos goles no solo fue el 1-1 que pudieron ver sino también el gol que me olvidé de poner en la edición así que ahí está bueno fuimos el mejor equipo no hay ninguna duda la Fiorentina aparte de los goles no hizo nada más así que ahí está bueno ganaron de nuevo ¿crees que la Fiorentina se les hizo muy fácil? no no fue fácil porque ganamos recién al último minuto así que hasta acá llega el video de hoy y nos veremos con un último capítulo que estará buenísimo así que adiós vamos a ver